¿Qué es CaptionFail? Los subtítulos automáticos de YouTube son capaces de subtitular casi todos los vídeos gracias al reconocimiento de voz. Aunque la mayoría de las veces estos subtítulos no aciertan ni a la de tres. Y de ahí nace... Esta es la escena original. ¡Hey, John! ¡John McLean! ¿Sigues con nosotros? Sí, pero teniendo todo en cuenta, preferiría estar en Filadelfia. Y hay dos malos menos. Los compañeros te van alegrando. Aquí se hacen apuestas sobre ti. ¿Y cómo van los pronósticos? Mejor no te lo digo. Apuesto 20 por mí. El banco responde. Oye, Power. ¿Tú tienes los pies planos? ¿Es un chiste o qué? Por algo te retiraría en de servicio en la calle. ¿Qué pasa? ¿No consideras el trabajo de oficina digno de un policía? No. Tuve un accidente. Con tu forma de conducir no me extraña. ¿Qué hiciste? ¿Le pisaste a tu jefe un pie con el coche? Maté a un niño. Tenía 13 años. Estaba oscuro. No le veía bien. Tenía una pistola y a juguete. Parecía la verdad. Cuando ingresas te enseñan todo lo necesario para ser policía. Excepto cómo vivir con algo hacía cuestas. La cuestión es que desde entonces no pude volver a apuntar contra nadie. Nada. Pero hombre, ¿tú qué sabías? Además me encuentro fatal. Entonces esto no te importará. La policía de Los Ángeles ya no pinta nada aquí. Y ahora lo que YouTube ha entendido. ¿Sin diálogo? ¿Con todo? Sí, pero teniendo en cuenta que bien cerquita ya hay dos partes. Las compañías tabacaleras y ya hace la fuerza. ¿Sobre qué? ¿Y cómo van los? Mejor no hacerlo. Apuesto 20 por mí. Refaz corresponde. Papá, 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 papá. ¿Sin diálogo? ¿Sin diálogo? ¿Es un chiste o qué? Para convertir el edificio en la calle. ¿Lo considerase trabajos precarios y policías? ¿Sin diálogo? Tuve un accidente. ¿Cordova de coca? ¿Sin diálogo? ¿Leticia Fernández de Kirchner? Mateo Min. ¿Sin diálogo? ¿Lo que hay aquí? ¿El tráfico de estupefacientes? Cuando ingresas te enseñan todo lo necesario para ser policías. De tu cómo vivir con algo así apuestas. Jefe se espera. Volver a chutar contra bares. ¿Sin diálogo? Pero... Luke Savile. Cuenta. Entonces esto no te importará. La policía de Los Ángeles ya no pinta nada. ¿Sin diálogo? ¡Abstracto!